Podimos normalizar la institución, a partir de ahora somos una asociación civil que se llama Club Social Menores y Mayores de Punta Alta, donde en asamblea decidimos que no existan más socios con poderes extraordinarios y a partir de ahí devolverle el poder a los socios, devolverle el poder a la gente que viene trabajando, a los vecinos del barrio Jerique, para continuar con este proyecto de integración deportivo, social y también cultural. Bien, contanos un poquito qué pasó con la anterior comisión. Fundamentalmente lo que pasaba era que había una persona que reclamaba el uso de estas tierras porque había una supuesta fundación y la característica que tienen las fundaciones es que los socios fundadores conducen arbitrariamente y con poderes extraordinarios la vía institucional del club. Nosotros no estamos de acuerdo con eso y a partir de ahí fundamos una asociación civil que cuenta con el respaldo de personería jurídica y con el municipio de Coronel Rosales. Bueno, ¿y quiénes se van a hacer cargo de esta fundación? Más allá de esta personería civil, más allá de que como vos bien lo decís, o sea, acá los dueños del club son todos los socios. Fundamentalmente lo que nosotros creemos es que a partir de ahora no se tienen que tomar más decisiones de manera unilateral, que se tienen que consultar en comisión directiva, que tiene que haber asambleas que avalen esas comisiones directivas y estamos acompañados, yo soy Lucas Tuminero, el presidente del club, Sebastián Funes, el vicepresidente, profesor de educación física, Érica Ortiz, la tesorera, que es licenciada en psicología, y Vanessa Ortega, la secretaria. Bueno, comentanos un poco cómo se llega a la conformación de esta comisión que nos acaba de detallar, Lucas. Y principalmente de exjugadores y personas que se acercaron de forma desinteresada al club, ya sea por distintos intereses, pero sobre todo por una cuestión moral y ética del club. Nosotros venimos laburando desde el principio de año, y bueno, ante estas irregularidades que nosotros veníamos viviendo en el club, es que decidimos consolidar esta comisión directiva. Bueno, vimos que en la asamblea hubo mucho acompañamiento, muchas fueron las personas que se hicieron presentes. Sí, y eso es realmente para valorar. Es impresionante, a nosotros nos llenaba de reconfortación ver a tantas personas unidas y apoyando esta causa, y bueno, queriendo seguir adelante y que la vida institucional del club siga. Muy bien. Bueno, Lucas, acá funcionaban anteriormente también otras instituciones. ¿Esto se va a seguir manteniendo? O sea, ¿el predio va a estar abierto para todo aquel que quiera venir a trabajar por y para la comunidad? Fundamentalmente, nosotros consideramos que las puertas de la institución tienen que estar abiertas, que es hora de abrir las puertas a la comunidad, y que hay que continuar con todos los proyectos sociales, culturales, deportivos, que se venían realizando al día de hoy, porque entendemos que la razón de ser del club no solamente es la cuestión deportiva, sino también la arista cultural y social, que tanto tiene que ver con la contención de chicos y chicas con capacidades diferentes, que bueno, el club M&M históricamente nace de un proyecto de integración, y nosotros retomamos esa razón de ser y la levantamos para poder adaptarla al contexto y a la realidad de hoy. ¿El club, más allá de lo que vos decís, que trabaja para la comunidad, ¿tiene alguna afinidad o alineación política? Nosotros no tenemos ninguna afinidad política, más allá de que, obviamente, todos somos seres políticos y que cada uno puede llegar a pensar, pero el club tiene las puertas abiertas a todos y a todas, sin distinción de raza, sin distinción de género, sin distinción de ideología política ni religión. En ese sentido, nosotros somos una asociación civil que es sin fin y de lucro y que, fundamentalmente, abre las puertas de un terreno municipal a toda la comunidad puntaltense. Muy bien, bueno, comentanos un poco la gente cómo puede hacer para contactarse con ustedes, se van a abrir nueva página, ¿cómo lo van a hacer? ¿Hay horario para venir acá? Sí, aprovecho para decir que estamos iniciando una campaña de socios, que nos pueden buscar en redes sociales, como Club Social Menores y Mayores de Punta Alta, la cuota social vale 100 pesos, tenemos horario de secretaría, lunes y martes de 10 de la mañana a 13 horas, y jueves y viernes de 13 horas a 18 horas. Nosotros, la idea que tenemos es no solamente crear una campaña de socios, sino que esos socios que se hagan en este tiempo le vayan a dar la legitimidad a la futura comisión en asamblea, como corresponde, y a partir de ahí nosotros entendemos que es fundamental que esto no pase nunca más, para que siempre los problemas de las instituciones se solucionen puertas adentro, mediante asamblea, y sobre todas las cosas, con voz y opinión de los socios y socias que vienen participando acá en la vida institucional. ¡Gracias!